¿Qué tal? Estamos dentro de Fort Hood, donde se vive un ambiente de luto después de lo acontecido ayer. Hoy están surgiendo más detalles de la masacre y también recuentos de las personas que estuvieron presentes. Un día después de la matanza, personas que estuvieron cerca, como el soldado Refugio Figueroa, tomaron tiempo para reflexionar. Yo soy un soldado, pero sí, yo tengo miedo. Otro soldado puede hacer algo así. Yo no sé qué otro soldado puede hacer también. Fueron momentos de terror cuyos detalles están saliendo poco a poco. El personal médico que atendió a los heridos hoy dio detalles de lo vivido. El director del hospital de la base dijo que fue caótico y que llenaron todas las camas en pocos minutos. Este policía militar, quien fue uno de los primeros en responder, describió una situación similar en la escena del tiroteo. El soldado Edward de la Cruz estaba dentro de la base cuando ocurrió todo. Es lamentable que haya sucedido la manera que sucedió y siendo un soldado que haya tomado la represalia en contra de otros soldados. Yo creo que es una historia muy triste que provenga de un compañero. En Killeen, a un lado de la base, Ivonne García vivió momentos de angustia por su esposo, quien es militar. Porque hace apenas dos meses que regresó de Afganistán. Entonces, como que ayer, como que uno piensa, como que tiene otra vez ese peligro cerca nuevamente de uno. Pero en esta ocasión, el peligro se vivió lejos del campo de batalla y dentro de una instalación militar. Las autoridades dicen que el ejército y el FBI estarán a cargo de la investigación de esta masacre. Reportando desde Fort Hood, Texas, Jaime Pelufo, Telemundo.